Estoy actualmente viendo videos en USA y quiero saber cuánto es el mínimo que puedo empezar a invertir. ¿Cuánto es el mínimo que puedo comenzar a invertir? Muy buena pregunta, Katy, te respondo inmediatamente. Bien, la respuesta corta sería con cero peso ahorrado. No. Con nada. ¿En serio? Sí, con nada. Ahora, profundicemos un poquito más, ¿ok? Porque nadie se cree el cuento del tío. Analicemos más despacito. Una propiedad en el Caribe, con las características que estoy describiendo aquí, cuestan entre los 130, 150, 200 mil dólares o un poco más. Las más grandes, las más bacanes, arriba de los 250 mil. No estoy tan seguro si se justifica esos octanajes de departamento, ¿ok? No estoy diciendo que sean malos, pero tienes que comenzar a inyectarle el gusto y sacrificar ciertos margens de utilidad, ¿ok? Y esto estoy hablando del Caribe mexicano, específicamente Riviera Maya. No he tocado ni el Caribe colombiano, ni República Dominicana, que tienes otras características que la hacen, en este momento, menos atractiva que la Riviera Maya. Cosas como, por ejemplo, acceso a financiamiento. En México es muy amigable. Colombia, muy poco amigable. República Dominicana, semi-amigable. Estados Unidos, financiamiento, muy amigable. Pero el problema de Estados Unidos es que los precios comienzan a los 250 y suben hasta medio millón de dólares para arriba muy fácilmente. Entonces, no es tan fácil entrarle. En cambio, en Riviera Maya fácilmente podemos encontrar departamentos de 130 mil, 150 mil dólares de muy buen nivel. Si tú tuvieses que pagar 150 mil dólares al contado, es altamente probable que la mayoría de los que estamos hoy día acá escuchando, tanto hoy día como en la noche, digamos, 150 así como al contado, al contado no tengo. Y era la forma en la que se podía invertir en el Caribe hasta hace poco. Poco me refiero a 5 o 7 años atrás. No había posibilidad de otra forma de pago que no sea al contado. Cuentas tú, cuento yo. O compras tú, cuentas tú, cuenta el vendedor del departamento. No hay más posibilidad. Por cierto, aquí estamos hablando de departamentos nuevos, 0 kilómetros, en edificios nuevos que están en planta y que se están construyendo, ¿ok? No que no sea buen negocio o otro tipo de inversiones inmobiliarias. Pero aquí estamos hablando de renta residencial vacacional, de proyectos nuevos, ¿bien? No proyectos usados ni tampoco del flipping, que es comprarse un departamento en remate o alguien que está pasando lo mal por pandemia o alguien que se aburrió su departamento, te lo está vendiendo más barato del precio mercado y tú lo remodelas y lo vendes más caro. Ese es otro tipo de negocio del cual nosotros no estamos hablando. Y para ese negocio de flipping necesitas la plata al contado. Flipping me refiero a que compras y vendes rápido, ¿no? Compras, remodelas y vendes rápido. ¿Quién ha visto estos programas de Home and Health? H&H, donde está Reconstrucción en Pareja, o el Hermanos a la Obra, todos estos programas son muy entretenidos. Pero estos tipos son especialistas, se dedican, invierten muchas horas en reparar eso. Yo no sé tú, pero yo no tengo ese tiempo. La inversión inmobiliaria, para mi gusto, debe ser un proyecto, una inversión de renta pasiva. Es decir, que no me genere tiempo. Que la máxima inversión en tiempo sea esta. La de la preparación para la inversión. La evaluación de la inversión. Y no la de hacer ejercicio de comprar y vender, reparar, remodelar, vender, publicar. No. Eso es mucho trabajo. No es lo que quiero yo para mí. Ahora, si son 130 mil, 150 mil dólares, y el banco, el banco no, las instituciones financieras mexicanas me finanzan hasta un 70% de dicho valor, querría decir que yo con 50 mil, o 25 mil, 30 mil dólares, podríamos estar adentro. Entonces ya mejoró considerablemente la situación. Ya vamos a ver en la clase número 2 todo sobre financiamiento y cómo conseguir ese financiamiento de ese 70%. Porque ese 30%, inclusive, gracias al poder de la comunidad, hemos ido logrando negociarlo con las desarrolladoras. Y hoy día, fíjate, mejor, con más posibilidades que nunca en la historia de Brokers Digitales Iberia, perdón, Brokers Digitales Caribe, hemos logrado la cantidad de cuotas para poder pagar ese 30% del cual estoy hablando aquí. Entonces, por eso te digo que podrías comenzar con cero ahorros hoy día mismo, hoy día no, semana que viene, y utilizar tu capacidad de pago mensual, bueno, si tienes ahorros, lo puedes utilizar para potenciarlo. Básicamente nuestra filosofía es, si tienes ahorros, o parte de los ahorros de ese 30%, potencia tu inversión a través de un descuento especial. Si no los tienes, entonces lo que tú necesitas es tiempo. Tiempo para ir pagando en cómodas cuotas dicho 30%. Y prepararte para obtener ese financiamiento correspondiente. ¿Sí? Entonces, la respuesta a tu pregunta es, podrías comenzar con cero ahorros. ¿Bien?